Miquel, ¿sabes cómo se dice chicharro en castellano? Jurel. Jurel, jurel. Pues con él, con el jurel, precisamente vamos a hacer un jamón de jurel. ¿Te parece buena la idea? Sí, enséñame. Venga. Necesitamos chicharro o jurel, que es lo mismo, dos chicharritos de 400 gramos, un kilo de sal, 100 gramos de azúcar y 100 gramos de pimentón. Un kilo de sal, 100 gramos de azúcar, 100 gramos de pimentón. Un poco de aceite de girasol y como vamos a hacer una tostada, una especie de pan con tumaca, pero con jamón de chicharro o jamón de jurel, tomates y chapata. Entonces lo primero que tenemos que hacer es limpiar el chicharro. El chicharro es muy difícil de limpiar, pero Miquel, como es un maestro, lo va a hacer fenomenal. Tenemos que sacar unos lomitos, cortaremos el chicharro en tres trozos y sacaremos tres lomos, sin nada de espinas y sin nada de piel. Y eso lo pondremos a macerar en una mezcla de sal, azúcar y pimentón. Primero, limpiar el chicharro. Una vez que tenemos ya el chicharro limpio, lo tenemos que poner a hacer jamón. ¿Y cómo lo ponemos? Bueno, pues en una bandeja bastante amplia echamos un kilo de sal. Lo repito mucho, pero es para que os salga bien. 100 gramos de azúcar y 100 gramos de pimentón. Cuando echéis el pimentón os va a parecer una burrada de pimentón, pero tiene que ser así. Para que quede jamón, tiene que ser así. Y esto lo mezclamos bien. Lo mezclamos bien y aquí, en esta mezcla de sal, pimentón y azúcar, enterramos el chicharro durante, atención, 20 horas, que es casi un día entero, durante 20 horas. Y en ese proceso, el chicharro se hace jamón, después se saca, se limpia, se corta muy fino y hacemos la tosta. Esto es un invento, jamón de chicharro. Es meterlo y cubrirlo bien. Ponerlo y cubrirlo bien. Y esperar 20 horas. Una vez que han pasado 20 horas, quitamos el chicharro, lo metemos en agua, es muy importante para quitarle bien toda la sal, y observaremos que el chicharro se nos ha quedado rojo. Totalmente rojo, como un jamón. Y entonces, una vez que le hemos quitado bien la sal, lo ponemos en un papel absorbente y lo secamos bien. Para quitarle el agua que hemos utilizado para quitar la sal. Ese chicharro, que está totalmente comprimido y muy seco, lo cortamos muy fino y lo ponemos con aceite de girasol. Y ese será el que vamos a utilizar para poner encima de la tosta de pan tostado con tomate. Entonces, ahora lo cortamos muy finito, muy finito, sesgado, y lo ponemos en un plato con aceite. Es como si fuera un jamón, exactamente igual. Lo untamos bien con aceite. Y ya tenemos el jamón de chicharro. Cortamos la chapata con un cuchillo de sierra, que es muy importante para que la tostada tenga un perfil muy bonito. Y la tostamos en una sartén en el fuego con un poquito de aceite. Quedan fenomenal. Echamos un poco de aceite de girasol en la sartén. Ponemos el pan primero por un lado y luego por el otro. Y hasta que esté tostado. Una vez tostado, le echaremos el tomate y encima el jamón. Y a comer. Una vez que tenemos ya el pan de chapata tostado con aceite, empezamos a montar el plato. Entonces, cogemos el pan, lo sacamos, tiene un color precioso, dorado, y lo ponemos en un platito que en este caso hemos decorado con un tomate. Y lo primero que hacemos es frotar el pan con el tomate. Como el pan con tumaca. Lo frotamos bien, apretando, y sale todo el jugo del tomate que se queda pegado en el pan. Ahí tenéis. Un plato para este verano para sorprender a vuestros amigos y a vuestros enemigos también.